Turismo Carretera El debutante Julián Santero se llevó la victoria en Viedma. El mendocino se impuso con Torino, en su primera carrera como piloto titular. Canapino y Ledesma, ambos con Chevrolet, al podio. El Adano Isias Julián Santero llegó al Turismo Carretera para quedarse. El piloto mendocino, que pese a tener el talento debió hacer un paso obligatorio por las divisiones menores para poder pisar la máxima categoría de la ACT, se impuso en Viedma en el arranque del campeonato, en lo que fue su primera carrera como piloto titular. Lo hizo sobre un Torino, la marca protagonista del fin de semana. En 2015 había hecho podio en una competencia como invitado. El joven de Guaymallén partió desde la primera fila en la final de este domingo después de haberse adjudicado la tercera serie, la más rápida del día. Y desde el comienzo debió aguantar la presión de Nicolás González, otro de los hombres de Torino. Atrás, Facundo Arduzzo, también con un toro, con apoyo oficial de Renault, y Mauricio Lambiris, Ford. La primera mitad de la carrera no presentó demasiadas incidencias. Arriba, todos apretados. Más atrás, muchos sobrepasos, con Omar Martínez, Ford, y Guillermo Ortegi, Chevrolet, los últimos dos campeones, superando autos. Pero la exigencia le empezó a jugar una mala pasada a unos cuantos. Después de un segundo relanzamiento, Nicolás González perdió rendimiento con el líder Santero y se le vino Arduzzo. El de las parejas comenzó a buscarlo por todos lados hasta que se pasó en una frenada y le pegó de atrás al Rafaelino, mandándolo al pasto. Ese toque generó un remolino en la pelea que lo aprovechó mejor que nadie a Agustín Canapino. Lambiris no pudo frenar, chocó a Arduzzo y con mayor velocidad, el de Arrecifes logró superar en el ingreso a la recta al uruguayo y a Christian Ledesma, Chevrolet, que le había ganado antes la posición. Ya cerca del cierre, con Santero escapado, Canapino dio cuenta de Arduzzo y pudo conquistar el segundo puesto. La bandera a cuadros marcó que ese era el podio. Pero por el toque a González, se repuso y finalizó un décimo, el de Renault fue recargado y el tercer escalón quedó para Ledesma. Al de las parejas lo mandaron justo detrás del piloto al que perjudicó, es decir, al duodécimo lugar. El cuarto lugar quedó para Lambiris y el quinto para Alan Ruggero, otro debutante, con Torino. Martínez, Gabriel Ponce de León, Ford, Juan Pablo Giannini, Ford, José Manuel Urcera, Chevrolet, y Esteban Gini, Chevrolet, completaron los diez primeros. Matías Rossi, en su primera carrera con Ford, finalizó en el puesto 18, mientras que el campeón Ortegi debió abandonar luego de chocar a Lionel Ugalde, Ford, quien se cruzó en la pista tras hacer un trombo. La próxima carrera del TC será el 12 de marzo en Neuquén. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.